Primera de Reyes capítulo 3 versículo 1 Quiero hablar de uno de los hombres más sabios de la Biblia Llamado Salomón Salomón es hijo de David Salomón es hijo de David Salomón nace en Jerusalén Salomón significa pacífico Eso significa Salomón, un hombre pacífico Entonces quiero mostrarles a través de la Escritura A través de esta palabra De la importancia de ser pacífico Entonces la Biblia dice Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto Tomó a la hija del Faraón y la trajo a la ciudad de David Entre tanto que acababa de edificar su casa Y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor Este versículo nos muestra varias cosas Que Salomón se casa con la hija del Faraón Que de alguna manera la Biblia rechaza Pero que la Biblia no lo muestra Que hay un rechazo de Dios a esta unión No hay un antagonismo de Dios La Biblia no señala que a Dios no le pareció bien Sino que la Biblia señala Que él se casa con la hija del Faraón Y la trajo a la ciudad de David O sea, él no se fue a Egipto Él tomó a la hija del Faraón de Egipto Y se la llevó a Jerusalén Eso significa que ella se convirtió Eso simboliza que ella conoció al Dios verdadero Y ese es el orden Yo he visto de repente las iglesias De jóvenes que de repente conocen A señoritas de otras iglesias Y se casan Y de repente vienen y me presentan A la que va a ser su esposa Y los caso Y de repente me dicen Me voy a la otra iglesia ¿Cuál es el orden? Que ella debía haberse venido a Jerusalén ¿Sí o no? Pero de repente Las siervas de Dios Tienen una capacidad Para decirle A tu iglesia no me voy Porque yo tengo En mi iglesia Actividades Hago muchas cosas Entonces El caso de Salomón Para no seguir con el tema El caso de Salomón Que Salomón se la trajo Jóvenes Señoras y señores Señorita Si una señorita De esta iglesia Se casa con un joven De otra iglesia El orden es Es que usted sigue a su esposa Ese es el orden Joven Si usted conoce una niña De otra congregación El orden es Que ella se venga a esta iglesia Un silencio Veo que varias están Varios están pololeando Con chicas de afuera Ahora ¿Por qué le hablo de esto? Porque el orden Trae bendición Si yo me salgo del orden Voy a tener problemas Porque al final Me salí del orden Por eso le dije Que iba a hablar En esta hora de la mañana Acerca de un tema De una consejería Porque esta es una iglesia De hartos jóvenes Que tienen que casarse Que tienen que crear Su matrimonio Su familia Nacer los hijos Pero todo tiene un orden Bíblicamente Faraón va a Egipto Salomón Va a Egipto Se casa con ella Faraón es uno De los hombres Más importantes Del mundo Pero Salomón le dice Yo me llevo A su hija A Jerusalén ¿Qué hace el faraón? Está bien Es lo correcto Para un papá Dejar ir a la hija Es difícil Pero si tú y yo Seguimos el orden El orden Trae Bendición ¿Cuántos creen Que el orden Trae bendición? Ahora Miren lo que ocurre Y aquí Y aquí yo veo La bendición de Dios Porque dice Que se la trae A la ciudad de David Que es Jerusalén Entre tanto Que acababa De edificar su casa ¿Cuánto nos cuesta A nosotros Comprar un departamento? ¿Cuánto nos cuesta Construir una casa? A veces Nos pasamos Años arrendando Si yo sigo El orden El orden bíblico Dice Y la trajo A la ciudad de David Entre tanto Que acababa De edificar su casa Coma Y la casa de De Jehová Coma Y los muros De Jerusalén Alrededor Entonces ¿Qué es lo que yo veo? Diga conmigo Familia Diga fuerte Familia Iglesia Seguridad Tres cosas Que en esta sociedad Necesitamos Familia ¿Qué necesitamos? Familia Necesitamos Casa Iglesia Y Seguridad Todo eso Yo lo veo En un solo versículo Cuando Cuando yo sigo El orden Ahora Mucha gente Hace Lo que ellos Piensan Y ahí donde Nos equivocamos En los órdenes En el orden Correcto Porque el orden Correcto Lo que me lleva Que si algo Lo hago bien Va a terminar Bien Si algo Lo hago mal Va a terminar mal Entonces Es importante Si voy a comenzar Una etapa nueva En mi vida Voy a comenzar Algo nuevo Algo distinto Tengo que hacerlo Bien ¿Qué es lo que hago ahí? Entonces La trae Entre tanto Que acababa De edificar su casa Y la casa de Jehová Y los muros De Jerusalén Alrededor Muro ¿Qué significan Los muros? Protección ¿Y qué es lo que protejo? Mi casa Mi familia Es lo que protejo Entonces Dentro de la sabiduría Hay protección O sea Yo debo pensar De matrimonio Mi familia Mi casa Y la protección De Dios Entonces Cuando tú y yo Entramos En ese orden Y cierro los ojos Para no mirar a nadie Hay cosas Que se activan Hay cosas Que se activan Cuando yo entro En el orden Del Señor Y hay donde yo creo En el Dios Sobrenatural En un Dios Sobrenatural En un Dios Que para Él No hay nada imposible En un Dios Que todas las cosas Son posibles Para aquellos Que creen Porque hay cosas Que se te van a activar Cuando tú entras En el orden Del Señor Chao me voy Nadie me entendió Esta palabra Sigamos con el versículo Siguiente Hasta entonces El pueblo Sacrificaba En los lugares Alto Porque no había Casa edificada Al nombre de Jehová Hasta aquellos Tiempo Recuerde que La casa de Jehová Que estaba haciendo Salomón Todavía no estaba terminada Entonces ¿Qué es lo que hacía El pueblo? Iba a los lugares Altos Y ahí Sacrificaba Al Dios Todopoderoso Versículo 3 Me encanta Este versículo Mas Salomón Amó a Jehová Salomón Amó a Jehová Andando Los estatutos De su padre David Solamente Sacrificaba Y quemaba Incienso En los lugares Altos Que era Gabaón En Gabaón Estaba el lugar Donde Construían Donde Podían Edificar El holocausto Delante De la presencia De Dios Pero me llama La atención Que Salomón Amó A Jehová Cuando Hay una versión Que me encanta Que es La versión Caldea Dice En el literal Salomón Amaba El culto A Jehová Por eso Me encanta Ver la iglesia Que 19 de septiembre Deberíamos estar Viendo la paramilitar 19 de septiembre Estaríamos en el norte En el sur En la costa Pero Tenemos el tiempo Para llegar a la casa Del Señor Porque amamos El culto Amamos Alabar a Dios Amamos Servir a Dios Amamos Buscar a Dios Amamos Ofrendar Amamos Adorarle Amamos Escuchar La palabra De Dios Entonces Amaba El culto Hay gente Que ama a Dios Pero no ama A la iglesia No le gusta Venir a la iglesia Pero ama a Dios ¿Cuál es la diferencia De este hombre? Que amaba El culto Cuando El coro Empieza a cantar Los hermanos Empiezan a levantar Sus manos A Dios Y empiezan A adorar Al que vive Al que reina Por los siglos De los siglos Cuando tú y yo Entramos por las puertas Con acciones De gracia Cuando tú y yo Adoramos Al que vive Cuando vemos A los hermanos Cuando vemos Las hermanas Cuando honramos A Dios Juntos Salomón Amó El culto El venir A la iglesia Yo doy Gracias a Dios Por las redes sociales Pero las redes sociales Que es lo que nos impide Llegar al culto Lo vemos solamente Por la televisión Y sin duda Que es bueno Pero es mucho mejor Cuando yo vengo A la iglesia Cuando yo entro A la iglesia Y escucho La palabra de Dios Algo se activa Algo se activa ¿Cuánto lo cree? Denle un aplauso fuerte Rey de reyes Señor de los señores Amaba el culto Amaba Amaba El sentarse ahí Escuchar Atentamente Que Dios le hable Adorar Adorar al Señor Amaba Amaba El culto Este hombre Llegó a ser El hombre Con una capacidad De sabiduría Que solo Dios La puede entregar Versículo 4 E iba el rey A Gabaón Porque aquel Era el lugar Alto principal Y sacrificaba allí Mil holocautos Sacrificaba a Salomón Sobre aquel altar O sea No solo Amaba el culto Amaba Ser generoso Amaba Amaba Honrar a Dios Con lo que Él tenía De acuerdo Recuerde que Él es el rey Él tenía la capacidad De poder honrar a Dios Él Mil No es una exageración Mil Mil holocautos Mil animales Durante todo el día Él sacrificaba Porque amaba El culto Amaba dar Amaba bendecir Amaba honrar a Dios No solo No solo de boca Sino con lo que Él tenía De poder honrar a Dios Con los animales Para poder llegar A la presencia De Dios No es una exageración Mil holocautos Para un rey Porque mi ofrenda Debe ser de acuerdo Como Dios Me ha bendecido No puedo ser rey Tener mentalidad De rey Y dar una ofrenda Pobre Sino que de acuerdo Pablo lo dice La verdadera ofrenda Es según Como Dios Me ha bendecido ¿Cuántos están Escuchando esta palabra? Ahora Tiene casa Tiene esposa Tiene protección Es generoso ¿Cuál es el resultado Para un hombre Que tiene esas virtudes? Tiene esposa La hija del faraón Tiene casa Está construyendo La casa de Jehová Tiene protección A su alrededor Toda una protección A su alrededor El rey Deja Jerusalén Y se va A Gabaón Deja su trono Deja su posesión Y se va A Gabaón ¿A qué? A sacrificar Sacrificios Para Dios Su generosidad El rey Se aleja De la corte Para visitar El lugar Alto principal Allí ofrecía Sacrificio Gabaón Gabaón Estaba A 9,5 Kilómetros De Jerusalén Salomón Era generoso En lo que hacía Por el honor Al Señor Nunca Debemos pensar Que es un derroche Lo que damos Para el servicio De la obra Del Señor Pero lo que quiero Poner en su corazón Chaparro Tenía esposa Tenía casa Estaba construyendo El templo Era generoso ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? La respuesta Está en el versículo 5 ¿Quién se le apareció? Un ángel Un querubín Un arcángel Un serafín Dios se le apareció O sea Hombres que tienen Familia Templo Casa Protección Generoso Dice que Una noche Dios El que creó Los cielos Y la tierra El Dios Todopoderoso El Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob Esa noche Lo despierta Él se quedó En Gabaón Él estaba tan cansado Yo me imagino Esta pura versión Chaparro Usted no lo va a encontrar En la Biblia Pero yo me imagino Matar Mil holocauto Sacrificarlo Presentarlo Delante de Dios Que lógicamente Cansado Durante todo el día No tiene tiempo Para llegar a Jerusalén Hay cerca de 10 kilómetros Y él se queda A dormir en Gabaón Y mire lo que pasa En Gabaón Se le apareció Jehová Salomón En Gabaón Una noche En sueño Y le dijo Dios ¿Qué le dijo Dios? Pide Lo que quieras Que yo te dé Por eso le dije Al principio Vamos a tener Una consejería ¿Y cuál es la consejería? Si usted tiene Un matrimonio Si usted tiene Su casa Si usted tiene Su iglesia Si usted tiene La protección Del Señor Del Salmo 91 Si usted es Un hombre generoso Dios te dice Pídeme Lo que quieras Que yo te dé Lo que quieras La pregunta es ¿Por qué no? ¿Por qué Dios No se me aparece? Si también lo amo También lo busco También sirvo También tengo esposa También tengo hijo También tengo familia También tengo la protección De Dios Pero No voy a Gabaón No dejo La corte No dejo Mi trono No dejo Mi palacio No subo A Gabaón Porque a Gabaón Hay que ir A ofrecer Sacrificio Es ahí Donde se revela La generosidad Del corazón En Gabaón Porque todo lo otro Lo tengo En Jerusalén En Jerusalén Tengo a mi esposa En Jerusalén Tengo mi casa En Jerusalén Tengo la iglesia En Jerusalén Tengo la protección Los muros De Jerusalén La generosidad Como Dios Diciendo Está bien Es tu problema No Dios No puede quedar Indiferente Ante un hombre Rey Que tiene la capacidad De poder Sacrificar Mil Holocausto Yo no sé cuánto Cuesta un animal No sé si hay algún Carnicero acá Yo no sé cuánto Cuesta un animal Multiplíquelo por mil En un día Pero el hombre Tiene en Jerusalén Tiene a la familia El hombre en Jerusalén Tiene la casa El hombre en Jerusalén Tiene la iglesia El hombre en Jerusalén Tiene la protección Pero para ir A Gabaón Tengo que subir Diez kilómetros Por eso a ti Y a mí No se nos aparece Porque mi énfasis Está en la familia Mi énfasis Está en mi hijo Mi énfasis Está en mi hija Mi énfasis Está en la protección Mi énfasis Está en Jerusalén ¿A Gabaón? No Pero miren Lo que le pasó A este hombre Ahora ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice El apóstol Pablo? En Romanos Capítulo 15 Versículo 4 Póngalo por favor ¿Qué es lo que dice Pablo El apóstol? ¿Cuántos aman a Pablo? Todos amamos a Pablo ¿Verdad que nos gusta Pablo? Pero miren lo que dice Pablo Las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron ¿Y qué es lo que es una enseñanza? Que yo la aprenda Que yo la ponga por obra ¿Para qué? A fin De que por la paciencia Y la consolación De las escrituras ¿Qué tengamos? Tengamos esperanza Tengamos esperanza Todo lo que está escrito Lo que le estoy leyendo Es para que tú y yo aprendamos Es para nuestra enseñanza Entonces la generosidad ¿Qué es lo que es la generosidad? Hagamos cuenta Esto es Jerusalén Tengo familia Tengo casa Tengo iglesia Tengo protección Pero Para que Dios se me aparezca Para que Dios me diga La palabra clave Para que Dios me diga Lo que quieras ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que subir ¿Dónde? A Gabaón O sea Dedicarme No es algo casual Tengo que dedicarme Una versión dice Pídeme lo que quieras Yo te lo daré Otra versión dice ¿Qué es lo que quieres? Pídeme Y yo te lo daré Y última versión dice Pídeme lo que quieras Me gustó la segunda ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Pídemelo Y yo te lo daré Pero Estoy casado No estoy conviviendo Tengo hijos Tengo una iglesia Tengo una casa Tengo la protección de Dios Y soy generoso Porque de repente Tú y yo podemos Amar a Dios Reconocemos a Dios Servimos a Dios Pero No estoy casado No estoy en el orden Y hago cosas Y tengo un corazón generoso Pero literalmente Hay cosas Que Dios no me dice Lo que quieras Y cuando Dios te dice Lo que quieras Es lo Lo que quieras ¿Qué es? En versión chilena Lo que quieras ¿Qué significa lo que quieras? Lo que quieras Me gustó la segunda ¿Qué es lo que quieres? Entonces Si tenemos La instrucción bíblica ¿Por qué no lo hacemos? Si tenemos El conocimiento De la escritura Que nos dice Para llegar acá Tienes que hacer Esto 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 Y esto Y una noche Y una noche Cansado Agobiado Después de haber estado Sacrificando Mil holocautos Dios Y eso es lo que me encanta De Dios Porque veo que Dios No queda indiferente No es que Dios dice Le voy a enviar A Miguel Ángel Miguel Ángel Anda a hablar Con Salomón Y dile ¿Qué es lo que quieres? Él lo despierta Él está dormiendo Salomón Le dice Pídeme Lo que quieras Que yo te dé Lo que quieras Lo que quieras Que yo te dé ¿Por qué tú y yo No llegamos A ese nivel De lo que quieras Si no lo que podemos ¿Por qué tú y yo ¿Por qué tú y yo En la vida No llegamos A ese nivel De alcanzar Lo que queremos Si no lo que podemos Porque hay pasos Paso número uno Paso número dos Paso número tres Paso número cuatro Cinco Se activa ¡Pua! Dios diciendo Pídeme Lo que quieras Que yo Que yo te dé Cuando tú y yo Nos acercamos De manera correcta Al culto Tanto mayor Es la razón Que tenemos Para esperar Señales De su presencia Cuando más Abundamos En la obra De Dios Mayor es consuelo Podemos esperar De Él Ese día Había sido Laborioso De Salomón Al servicio De Él Sería más fácil El reposo De la noche Él oyó La voz De Dios Pídeme Lo que quieras Que yo te dé Y en vez De pedir Enseguida Retrasó La petición Porque mire Vamos al versículo Siguiente Salomón dijo Tú hiciste Gran misericordia Si usted se da cuenta En este versículo Salomón No pide Al tiro Sino que Retrasa El pedido Y le recuerda A su papá David Y le dice Tú tuviste Misericordia A tu siervo David Mi padre Porque Él Anduvo delante De ti En verdad Y en justicia Y con rectitud De corazón Para contigo Y tú le has Reservado Esta tu gran Misericordia En que le diste Hijo Que se sentase En su trono Como sucede En este día Mi papá Anduvo delante De ti En verdad Y en justicia Y a consecuencia De que mi papá Anduvo En verdad Y en justicia Tú le has Reservado Un hijo Literalmente En tu gran Misericordia Le diste un hijo Que se sentase En el trono O sea Como la verdad Y la justicia Te permiten Que tus hijos Se sienten En tronos Yo no puedo Esperar Que mis hijos Caminen En la verdad Y en la justicia El papá Si yo camino En la verdad Si yo camino En la justicia Mis hijos De acuerdo a esta palabra Porque lo que decía Pablo Todo lo que está escrito Es para mi enseñanza De acuerdo a esta palabra Que si yo camino En la verdad Si yo camino En la justicia Mis hijos Se van a sentar En tronos En autoridades Pero si tú y yo No caminamos En la verdad Y en la justicia Mis hijos Se van a sentar Donde pueden Entonces Cómo Mi vida Puede afectar A mis hijos Para bien o para mal Y Salomón En vez de pedirle Dame esto Dame esto Otro Lo que él le dice A Dios Le dijo Mi padre Versículo siguiente Ahora pues Jehová Dios mío Tú me has puesto A mí Tu siervo Por rey En lugar de ahí Mi padre Y yo soy joven Y no sé Cómo entrar Ni salir Sigamos Y tu siervo Está en medio De tu pueblo Al cual tú escogiste Un pueblo grande Que no puede contar Ni numerar Por su multitud Yo soy joven No sé cómo Entrar ni salir Eres un Es un pueblo Grande Que no puedo contar Las palabras Revelan De Salomón Humildad Sentía el peso De la responsabilidad Sentía el peso De la responsabilidad Sintió que la tarea Era demasiado grande Y que necesitaba La ayuda La ayuda de Dios Y aquí está el pedido Salomón Vamos Da pues A tu siervo Corazón entendido Me llamó la atención Esta palabra Corazón entendido Traté de entenderlo ¿Qué significa Tener un corazón Entendido? No es sólo Aplicar a la sabiduría Para guiar Para dirigir Para solucionar problemas Lo primero que Salomón pide Es corazón entendido Y corazón entendido ¿Sabe lo que significa? Ayúdame a reconocer Mis errores Dame la capacidad De entender Mis debilidades Dame la capacidad De entender Mis debilidades Eso es corazón entendido Que soy consciente De mis debilidades Y que si no corrijo Mis debilidades Voy a sufrir Y tengo la carga De la responsabilidad Dame un corazón Entendido Entonces cuando Cuando tú y yo Hacemos cualquier tontera No tenemos Corazones entendidos Corazón entendido Es tener la capacidad De reconocer Cuál es Mi debilidad Y que mi debilidad Me va a traer problemas Entonces tengo que Corregir Tengo que reforzar Tengo que fortalecer Para no Cometer Errores Porque él siente El peso De la responsabilidad Él siente La carga Él le dice A Dios No sé entrar Ni tampoco sé salir Porque tu pueblo Es grande Sigamos Agradó delante Del Señor Que Salomón Pidiese Ahora ¿Por qué Dios Le dice a Salomón Pide lo que quieras Que yo te dé? Porque Dios sabe Lo que necesita Salomón Pero él está esperando Que él se lo Dios sabe Lo que tú necesitas Pero él espera Es como el hombre Que estuvo 38 años Tirado en el suelo Enfermo Y Jesús le dice ¿Quieres ser sano? Se la pregunta ¿Quieres ser sano? Si 38 años Ahí tirado Y él le dijo No tengo quien me meta Porque cada vez Que yo voy Otro Desciende primero Que yo Entonces Si yo estoy Consciente De mis errores Si yo Tengo conciencia De mis debilidades Yo tengo que Reforzar Esas áreas Entonces Dice que Le agradó Delante del Señor Que Salomón Pidiese esto Versículo 11 Y le dijo Dios Porque has demandado Esto Y no pediste Para ti Muchos días Ni pediste Para ti Riqueza Ni pediste La vida De tus enemigos Sino que Demandaste Para ti Inteligencia Para oír Juicio Versículo 12 He aquí Lo he hecho Conforme a tus palabras He aquí Que te he dado Corazón sabio Y ahí Dios pone la palabra Corazón sabio Y entendido ¿Qué es lo que pidió Salomón? Corazón entendido Pero Dios le añade Corazón sabio Y entendido Dios le agrega La palabra Sabiduría Quiero entender Mis errores Quiero entender Mis debilidades Quiero entender Mis fallas Entonces ¿Qué es lo que dice La palabra? Tanto que no ha habido Antes de ti Otro como tú Ni después de ti Se levantará Otro como tú O sea Corazón sabio Y entendido No hay otro En tu familia Como tú No hay otro En la empresa Como tú No hay otro En el hospital Como tú No hay otro Que tenga Corazón sabio Corazón sabio Y entendido Es que no hay otro Como tú Porque es pleno Tiene una plenitud Conozco mis debilidades Soy consciente De mi debilidad Y eso Me debe llevar A ser humilde Porque estoy Consciente De mi falla Pero también Soy sabio Entonces Dios le dice No hay otro Como tú Ni ahora Ni nunca Va a haber otro Como tú ¿Cuándo? Cuando tengo Corazón sabio Y entendido Y aún también Diga conmigo También Te he dado Las cosas Que no pediste Riquezas Gloria De tal manera Que entre los reyes Ninguno haya Como tú En todo tu vida O sea Cuando Cuando Dios Me da la oportunidad De poder pedirle A él Y pido Lo que es correcto Y cuando tú Y yo pedimos Lo que es correcto Aún Lo que no pedimos Dios También Te lo da Dios También También Te lo da No, no, no Es que sí Pero ¿Por qué No aprovechaste La oportunidad? ¿Pero por qué No pediste Riqueza? ¿Por qué Le pediste Sabiduría? No, cuando pedimos Lo correcto Dios También nos da Lo que no pedimos Porque un hombre Que tiene Corazón sabio Un hombre Que tiene Corazón sabio Y entendido Dios dice Las cosas Que no me pediste Riqueza Tus enemigos Te voy a alargar Días Son tuyas Son tuyas Lo que él le pide Es Un corazón Entendido Lo que Dios Le da Corazón Sabio Y entendido Y lo que no me pediste Riquezas Tus enemigos Y largura De días Son Desproporcionadas A las cosas Que él pidió O sea Dios rompe Todos los esquemas Dios rompe Todos los esquemas Porque es Desproporcional Porque estoy pidiendo Sabiduría Y él me dice Te doy riquezas Estoy pidiendo Sabiduría Y Dios dice Te voy a dar Todos tus enemigos Estoy pidiendo Sabiduría Y Dios te dice Te voy a alargar Los años de vida O sea Son cosas Y quiero que Conozca este Dios Desproporcional Porque era Desproporcional Mil holocaustos Claro Con 100 A lo mejor Se hubiera conformado 300 holocaustos También se hubiera Conformado 500 holocaustos También se hubiera Conformado Salomón Dio mil Holocaustos Entonces Lo que viene De parte de Dios También es Desproporcional O sea No tiene ninguna Comparación No tiene ninguna Comparación No tiene ninguna Comparación Porque cuando tú Eres desproporcional Dios es Desproporcional Aleluya Sabiduría 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 Tiene una dimensión Saber Es Saber Hacer Eso es sabiduría Saber Hacer Y eso es un don De Dios Saber Hacer Sabiduría Es la capacidad De juzgar Con rectitud Sabiduría Es el arte Gobernar Con equidad Dios es Desproporcional No, no, no No minimices A Dios Él es Grande Él es Poderoso Él es Extraordinario De proporcionado Así Que es Mucho Más Dame Sabiduría Y Dios Le da riqueza ¿Qué tiene Una cosa Con la otra? Pero tú Y yo No hemos Llegado A ese Nivel Un Dios De Despropos De Que no Tiene Que no tiene Nada Que ver Con lo Que nosotros Le pedimos Jesús Lo dijo Y quiero Que lo pongan Y termino Con esto Jesús Lo dijo En Mateo 6 33 Y esto Lo dijo Cristo Y lo dijo De esta Más Más buscado Primeramente El reino De Dios Y su justicia Coma Y que dice Y todas Estas cosas O serán Serán Añadidas Serán Añadidas Hay un Desproposición Entre Lo que uno Pide Y lo que Y lo que No pide Porque lo que No pido Dios te lo da Y lo que Dios te da No tiene Límites No tiene Límites Pero donde Está el secreto El secreto Comenzó Con la Hija Del faraón Jerusalén Él va A Egipto Se casa Con ella La toma De la mano Y se la lleva A Jerusalén Paso Uno Paso Dos Construye Su casa En Chicureo Número Tres Tiene Una iglesia Salvador Allende Número Noventa Y dos Número Tres Protección Muros Pero Todo esto Paso Tres Paso Dos Paso Uno No es Suficiente Si yo No subo A Gabaón A ofrecer Sacrificios Desproporcionados Una locura Pa' Que tanto Ha escuchado Ha escuchado Usted gente Que dice Pa' Que tanto Pa' Que tanto Salomón Lo que quiera Desproporcionado Caerán a tu lado Mil y diez mil Es tremendo Eso Desproporcionado Siempre Siempre Vemos a un Dios Similar Por eso El Rey David Decía Cuando veo Los cielos Obra De tus Dedos La luna Y las Estrellas Que tú Formaste Digo ¿Quién Es el Hombre Para que Tú Tengas Memoria De Él Y lo Visites Y le Hagas Poco Menor Que Los Ángeles Usted Es poco Menor Que Los Ángeles Esta No Esta Mañana Dios Te ha Traído Para Decirte Lo Mío Es Desproporcionado Lo Mío Es Grande Lo Mío Es Extraordinario Lo Mío Es Maravilloso Lo Mío Es Glorioso Ey